¿Qué es lo que se llama Santana Ríos? Es ese diablo, y eso no se vale, no es de hombres, y estoy aquí, don Gili, a decirle a mis amigos que nos levantemos, que luchemos juntos de otra vuelta, para que haya paz y tranquilidad en esta mesa. ¿Hasta dónde piensas llegar ahorita? ¿Cuál es tu meta? Mi meta es este Loroapan, mi meta es el municipio, nada más, porque aquí nací, de aquí soy, y aquí he vivido, y yo siento que la gente merece también que se le escuche y que se le atiende. Y muchísima gente que está viviendo igual que yo, por la desaparición de un ser querido, ya sea levantado o secuestrado, y está viviendo igual. Y yo invito a toda la gente que nos unamos todos, que dejemos los agravios que hubo el día de ayer o el día de antier, y que nos unamos en un solo hombre y en un solo mujer. ¿Piensas tomar el ayuntamiento? No, 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 simplemente bloquear la carretera para que el gobierno entienda, nada más, para hacer entender al gobierno que hay broncas en Telo Guapa. Y aquí hay dos cosas, y muy sencillas, y que siempre yo he dicho, cuando yo bloqueo la carretera, aquí hay dos alternativas, que el gobierno acabe conmigo o que el gobierno me resuelva. Hoy vuelvo a repetir lo mismo, que el gobierno escuche y atienda los problemas de Telo Guapa, y nos vamos a Santa Paz, o que acabe conmigo un día. ¿Pero Pedro Pablo viene a crear grupos de autodefensa aquí en el municipio y viene a establecerlo? Porque así lo pide la gente ya, y solamente la policía comunitaria es la que puede ir de la mano con el pueblo, porque si hablamos de la marina, si hablamos del ejército, nada más utilizan las carreteras para subir y bajar, pero nunca agarran a nadie. Supimos hace unos momentos, dominio público, que Marino Miranda Salgado estaba por aquí en este movimiento. Marino también me buscó para manifestarse. Desgraciadamente, si a Marino lo suelto tantito por acá, se lo tragan. Porque de alguna manera, como diputado federal, corre muchos riesgos, porque también él está cansado, igual que yo, igual que muchos, y él quiere defender a su pueblo. ¿Es una alianza entonces? Ya es una alianza. Muy bien, ¿hasta dónde va a llegar Pedro Pablo para el conocimiento de la sociedad terbolapense? Y toda la gente que nos va a escuchar, seguramente. Hasta donde la sociedad quiera. ¿Un mensaje para ella, para la sociedad? La invitación de que levantemos la voz y dejemos de ir de rodillas. En este bloqueo indefinido, señor Pedro, ¿le va a dar prioridad a los enfermos, a la gente que tiene que llegar a algún hospital? Afortunadamente, Telo Lupa tiene hospitales y tiene clínicas, y si se mueren tiene pantiones. No va a ser prioridad para dejar pasar a uno a otro. Desgraciadamente, muchas dicen, es que traigo a mi enfermo. Pero bueno, sí, aquí hay todo. ¿Este movimiento será como el del 88? No, porque en el 88 era por un cambio de gobierno. La gente estaba cansada de los políticos y de un mal gobierno. Se buscó la democracia. Democracia que ya no se dio. Porque ahora la democracia solamente es para el que tiene dinero. Y hoy gobierna, ya ha pasado un trienio, vuelve a gobernar, y bueno, no hay democracia. Y me duele mucho, porque fui uno de los fundadores, junto con don Firly, que la veamos y hicimos un PRD muy grande. Pero sigo apoyando al PRD. ¿No le da miedo la acusación contra Santana Ríos? Me voy a morir. Entonces, ¿qué va a pasar después de la muerte? Muy bien, tengo más problemas. Ahora te pregunto, ¿quién es Santana Ríos? ¿Es tu Dios? Para nada. Ah, entonces, tendrá dinero. Y tendrá su valor. Pero eso no significa que sea el todopoderoso. Yo creo en Dios y creo en mi gente. ¿A qué hora tomaste la carretera? ¿A qué hora tomaste la carretera? No, recuerdo muy bien, como a las 12 o algo así. ¿Con cuánto de tu grupo? ¿Cuánto de tu grupo? Unas 400 gente. ¿400 gente? Y amigos que invité, porque si yo vengo a invitar a los de los papas, no me siguen ni uno. Tienen miedo. ¿Algún mensaje? La invitación para la gente. Que se sumen a este movimiento. Es un movimiento limpio. Es un movimiento que va a salvar a toda la gente que está de rodillas. Y que no tengan miedo, que se acerquen. Porque si nos unimos todos, como en el 88, esto va a prosperar y vamos a ganar todos. Gracias, doctor. ¿Y aquí estamos?